Bueno, ahora sí, buenas noches a todos y todas. Vamos a empezar con la charla que teníamos programada para el día de hoy. Y como lo había adelantado ya en este segundo cuatrimestre, la idea de estas clases es hablar desde la obra de algunos arquitectos notables y que son constantemente utilizados en el taller como referentes, sus obras, y nos interesa justamente, como ya lo saben, uno de los temas medulares del taller es el tema del proceso, los procesos de diseño, y nada mejor que para no hablar en abstracto del problema de los procesos de diseño, que empezar a conocer, a partir de la poética de algunos arquitectos notables, cómo han sido, cómo son estos procesos de diseño en casos particulares como, por ejemplo, el de hoy, el caso de Louis Kahn. La charla la he titulado, y ya van a ver por qué, Louis Kahn y las instituciones del hombre, y voy a comenzar, como lo hago siempre, con un preludio, en este caso, con un fragmento de un texto que Kahn escribe, en realidad forma parte de una conferencia que da al final de su vida que se llama Silencio y Luz. Y esta primera parte, a partir de este preludio, me va a permitir introducirme en una serie de temas conceptuales que son muy importantes para entender a la obra de Kahn, y sobre todo, ustedes que ya en el primer cuatrimestre han leído algunos textos de Kahn que hemos compartido, y seguramente vamos a seguir compartiendo otros, para poder adentrarse en su pensamiento, que es ciertamente un pensamiento complejo si uno entra por primera vez, es necesario tener en claro una serie de ideas que aparecen en esos textos que escribe Kahn. Y esas ideas están dadas a través de una serie de palabras que en realidad forman parte de esta primera parte de la charla, que son Silencio y Luz, Esencia y Existencia, El Mundo de lo Inconmensurable y de lo Mensurable. A partir de ahí me voy a introducir en un concepto que es medular en la obra de Kahn, que es el concepto de institución. Y para Kahn hay fundamentalmente tres instituciones del hombre, que son la escuela, la casa y la ciudad. A partir de ahí vamos a poder meternos, entonces, como les dije, en analizar algunas cuestiones que hacen al proceso de diseño de este arquitecto, que me atrevería a decir que es un proceso global metafórico. Y para eso voy a ceñirme o voy a servirme de otro texto fundamental que escribe Kahn en los años 60, que es Forma y Diseño. Y a partir de este texto, y de explicarlo en relación con una obra concreta, que es La Iglesia Unitaria en Rochester, una obra construida de Kahn muy famosa y muy notable, por cierto, nos vamos a adentrar en el concepto de programa versus institución. Poiesis y Tecné, vamos a hablar de este tema también en la obra de Kahn, es un tema que vengo desarrollando en distintas charlas teóricas, y cómo esta idea se concatena con una idea que Kahn definía como tecnología inspirada. Finalmente, y ya para ir sacando algunas conclusiones finales, voy a hablar de la idea del orden en Kahn, a partir de un texto que también él escribe que se llama El órdenes, y del sentido de articulación del espacio, que es tal vez uno de los temas con el cual se reduce muchas veces la arquitectura de Kahn, a partir del concepto de espacios servidos y sirvientes, estructura, espacio y luz. Y para finalizar, voy a hacer una pequeña reflexión sobre la relación de Kahn con la historia de la arquitectura. Así que esa es un poco la propuesta de la charla del día de hoy. Y comienzo con este preludio, que como siempre digo, el preludio es lo que antecede al juego y lo que da el tono anímico a la charla. Y en este caso, se trata de una conferencia que Kahn da casi al final de su vida, en el año 1969, una conferencia en el Politécnico de Zurich, en donde él dio una serie de clases y en donde además, este Politécnico, que es una escuela muy prestigiosa de arquitectura de Suiza, publica las obras completas de Kahn. Y dice así, Silencio y luz. Silencio no significa muy silencioso. Es algo que podría definirse como sin luz, sin oscuridad. Son palabras inventadas. Sin oscuridad. No existe una expresión semejante. Pero ¿por qué no? Sin luz, sin oscuridad. Deseo de ser, de expresar. Podría decirse que es el alma del lugar, remontándonos con el pensamiento a algo en lo que coexistían luz y silencio. Volvamos a la luz. La creadora de todas las presencias es lo que produce un material. Y el material está hecho para proyectar una sombra, y la sombra pertenece a la luz. Me parece interesante comenzar por este texto. Les pido por favor que silencien los micrófonos, porque hay alguien que tiene el micrófono no silenciado. Creo que es Josefina. Ahí está. Gracias. Me pareció importante, como decía, comenzar por este texto, porque de alguna forma es una manera interesante de adentrarnos en el modo particular en que Kant escribía y decía la arquitectura. Como vemos, es un texto que tiene una raíz poética muy fuerte, y que juega constantemente con una serie de palabras, en este caso silencio y luz, de modo bastante enigmático. Y antes de adentrarme en este texto que sirve como introducción, quiero contarles algunas cuestiones, que voy a hacerlo siempre en estas charlas del segundo cuatrimestre, cuando hablemos de distintos arquitectos, el próximo va a ser Carlos Carpa, que hacen a la historia del personaje en cuestión. En este caso, la imagen que estamos viendo es un autorretrato de Louis Kahn, dibujado por él mismo en un viaje a Italia, un viaje que hace Europa por primera vez entre los años 28 y 29. Y me parece significativo este autorretrato, que él se dibuja a sí mismo con carbonilla. Kahn era un gran dibujante y un gran artista, además de arquitecto. Pintó, tiene muchas obras en donde se ven sus cualidades pictóricas, no solamente a través del dibujo, como vemos acá con el grafito, sino también con la técnica del pastel y del óleo. Era un gran maestro, sobre todo diría, con la técnica del pastel. Y en este caso, para volver a ese autorretrato, lo que vemos es a él mismo con la mitad de su rostro dibujado. La otra mitad, podríamos decir, está en silencio. Y justamente relacionándonos con el texto anterior del silencio y la luz, podemos ver que en realidad es un rostro partido por la mitad. Una parte está ausente, podría decir, pertenece al reino del silencio. Y la otra parte está en luz, y justamente porque hay luz, hay sombra. Y ustedes dirán, ¿por qué él se retrata de esta manera, con esa mitad ausente? Bueno, acá hay varias cuestiones que me parecen interesantes para introducirnos en la historia personal de Kahn. Kahn, en realidad, nace un 20 de febrero de 1901, en una isla de Estonia, hoy sería Estonia, que es la isla de Osel. En ese momento era la Rusia zarista, y pertenece, él, junto a su familia, a una familia judía, que por aquellos años, pensemos en Europa y en la Rusia de los Sales de principios de siglo, los judíos no la pasaban nada bien. Es decir, pertenecía a una minoría que era perseguida. Ni qué hablar con lo que sucede después, ya en la Segunda Guerra Mundial, con la persecución nazi a lo largo de toda Europa. Es por ese motivo que, a los cuatro años, la familia de Kahn, encabezada sobre todo por su padre, deciden emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica, y concretamente lo hacen a la ciudad de Filadelfia. Y esa edad muy temprana, en donde se muda toda la familia, Kahn con sus hermanos y sus padres, a un pequeño departamento, imaginen el lugar de vivienda que es una especie de dock, ladrillero, es decir, un edificio industrial en las afueras de la ciudad, bastante pobre, y ahí tenía que él compartir, en un espacio muy pequeño, con sus hermanos y sus padres, todas sus actividades. La madre de Kahn era una mujer muy culta, que de hecho va a ser muy importante en su formación artística posterior, y de hecho cuentan los biógrafos que tenían en el departamento un piano, porque les gustaba mucho la música y tocar el piano, y como consecuencia de que el espacio era pequeño, muchas veces se tenían que acomodar los hijos arriba del piano para poder entrar todos en la misma habitación. Un biógrafo cuenta también que siendo Kahn muy pequeño, era muy corto de vista, usaba, ustedes van a ver fotografías de él ya de grande, vamos a ver algunas más adelante, en donde se lo ve con un par de anteojos con vidrios muy gruesos, era muy corto de vista, problema que venía desde su más tierna infancia, y cuentan sus biógrafos que siendo muy pequeño, un día él estaba viendo como su madre cocinaba en una olla, en una cocina económica, con una importante cantidad de agua hirviendo, y él, que le llamaba mucho la atención el destello de luz, justamente por el fuego que emanaba de esa cocina económica, se acerca demasiado imprudentemente a esa olla, y esa olla de agua caliente e hirviendo se derrama sobre su cara. Y eso le genera una serie de malformaciones en la cara que va a arrastrar toda su vida, y podríamos interpretar, y esto es una interpretación propia, que esta manera de autorretratarse con la mitad de su rostro visible y la otra ausente tiene que ver en parte con este accidente doméstico que ocurre en su infancia. También esta anécdota la cuento porque me parece significativa en relación a lo que acabo de leer que escribió Kant para el Politécnico de Zurich, es decir, esta relación o este enigma que para Kant significaba la relación entre el silencio y la luz. A él le importaba mucho, y ya desde muy niño, todo el fenómeno que tiene que ver con la luz y con la sombra en la arquitectura. Como les dije, a los cuatro años, él emigra a Filadelfia, esa va a ser, digamos, casi su ciudad natal, porque es ahí donde se va a educar, donde va a ser la escuela secundaria, y donde va a estudiar también en la universidad. Yendo un poco más adelante en el tiempo, claramente la vocación de Kant, porque era un gran dibujante, como les acabo de decir, iba por el lado de las bellas artes, es decir, todo indicaba que Kant se iba a transformar en un artista. Pero a veces hay que también creer en el destino, y a veces es bastante enigmático, y en cosas muy pequeñas que ocurren en el destino y que hay que prestarles atención. Cuentan también los biógrafos que en el último año de la escuela secundaria, un día un profesor de historia viene a hablar a la escuela y habla no solamente de la historia del arte, sino que habla de la historia de la arquitectura. Y empieza a mostrar a esos estudiantes una serie de edificios emblemáticos que pertenecen al campo de la historia de la arquitectura. Y tal fue el entusiasmo que esto generó en el joven Kant, que decidió, a partir de la charla de este maestro, en lugar de estudiar bellas artes, estudiar arquitectura. Que por otro lado, en aquellos años, en aquellos años en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania, que es donde efectivamente Kant se forma, eso era una escuela de bellas artes. Es decir, la educación de la arquitectura estaba íntimamente entroncada con la Ecole de Bessart, es decir, casi todos los profesores venían de París. De hecho, el gran maestro de Kant, que él después va a heredar su cátedra y con el cual él va a trabajar, que es Paul Kret, era un profesor que pertenecía a la Escuela de Bellas Artes, es decir, a toda la tradición clásica, que de alguna forma también nosotros estamos estudiando a partir de los libros antiguos que estamos compartiendo de la biblioteca. Y en esa tradición clásica, y en esa Escuela de Bellas Artes, Kant se forma con Paul Kret, entre otros. Se recibe de arquitecto en la Escuela de Bellas Artes, y al poco tiempo de recibirse, si no recuerdo mal las fechas, entra en el año 1920 y se termina recibiendo aproximadamente en 1924 o 1925, emprende un viaje a Italia, que era casi una obligación en aquel entonces para los arquitectos que se formaban en la Escuela de Bellas Artes, hacer un viaje para recorrer justamente las ruinas clásicas que fundamentalmente, valga la redundancia, estaban en Italia. Es ahí en donde Kant se hace este autorretrato. Cuando regresa a los Estados Unidos, podría decir que hasta una etapa de madurez bastante tardía, Kant trabaja en distintas oficinas, en general para distintos arquitectos con una tradición neoclásica muy fuerte, como la de su propio maestro Paul Kret, con el cual también va a trabajar, es un arquitecto muy renombrado de Filadelfia en aquellos años y que va a ser muchos edificios de características de Sartre. Trabaja en otros estudios del mismo tipo hasta que en el año 1955, es decir, muchos años más tarde, ya siendo un hombre de más de 50 años, Kant funda su propio estudio. funda su propio estudio y hace, en un periodo bastante corto, podría decir de 1955 a 1974, en donde muere de una manera bastante trágica, ahora me voy a contar, en la estación Penn en la ciudad de Nueva York, en ese periodo de apenas 20 años, desarrolla toda una serie de obras, que no son muchas, en realidad podría decir que son dos docenas de obras como mucho, que le permiten entrar y ser considerado, hoy por hoy, uno de los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX. Kant muere, de una manera bastante trágica, de un infarto, en la estación Penn, de la ciudad de Nueva York, el 17 de marzo de 1974. Volvía de un viaje a la India, que son las últimas obras de Kant, de las cuales vamos a ver algunas en esta charla. Volvía de un viaje a la India, viajaba ya en aquel entonces por distintos lugares del mundo, dando conferencias y mostrando sus proyectos, y estaba haciendo sus obras en la India, más concretamente en Dhaka, que quedaron inconclusas al momento de morir. El tema es que Kant, y esto también vale la pena ser contado en esta charla, y todo esto fue, de alguna manera, mostrado magistralmente por uno de los hijos de Kant, que es cineasta, que es Nathaniel Kant, que firmó una película, que les recomiendo muchísimo que la vean, y la busquen por YouTube, que se llama My Architect, A Sun Journey, es decir, Mi Arquitecto, el viaje de un hijo, que es un poco la historia de la vida de Nathaniel, es decir, del hijo de Kant, en relación a Kant, fue su último hijo, y todas esas vicisitudes, que tienen que ver con su vida privada, contadas también, mostrando la obra de su padre, de una manera magistral. Es un documental estupendo que pueden encontrar en las redes. Ahí cuenta Nathaniel, que fue el último hijo de Kant, que Kant tenía, podríamos decir, una triple vida, ni siquiera una doble vida. Se casa muy joven con Esther, que va a ser su esposa de toda la vida, y con Esther va a tener su hija mayor, que es su Anne. Pero él va a mantener, a lo largo de su vida marital, una serie de relaciones extramatrimoniales, con algunas colaboradoras de su estudio, concretamente, una de las colaboradoras más importantes, que además es coautora del Museo Kimbell, una de las obras maestras de Kant, va a ser la arquitecta paisajista Anne Timm, con la cual va a tener una hija extramatrimonial, que se va a llamar Alexandra Timm. Y finalmente, conoce a otra colaboradora, unos años más tarde, con la cual también tiene un hijo varón, que es el último hijo de Kant, que es Nathaniel, que va a ser director de cine, y es el que filma el documental que les estoy comentando. ¿Por qué les cuento esto, que además lo cuenta magistralmente Nathaniel en la película? Porque cuando, de alguna forma, esta triple vida hacía que Kant nunca esté fijo en ninguna casa, es decir, visitaba paralelamente a todas sus mujeres y a todos sus hijos. Si bien tenía una esposa oficial, tenía otras dos con las cuales mantenía algún vínculo también a través de sus hijas y hijos. Es por eso que cuando él muere, nadie reclama, él se muere de un infarto en la estación Penn, nadie reclama su cadáver por varios días, porque en realidad nadie sabía dónde pasaban las noches. Entonces, nadie le llamó la atención. Y estuvo, eso también es bastante trágico, uno de los arquitectos más famosos del mundo en aquel entonces y sin lugar a duda uno de los mejores arquitectos de Estados Unidos en aquellos años, estuvo en la morgue como un NN varios días en la ciudad de Nueva York. Paralelamente a esto, paralelamente a esto y para terminar de cerrar un poco algunos datos biográficos, Kant va a tener una importantísima actividad docente que la va a ejercer, que la va a ejercer fundamentalmente en su universidad, en la Universidad de Pensilvania, en donde va a heredar la cátedra de Paul Kret y en donde va a dar un curso de máster en donde tuvo, entre otros, alumnos que después fueron arquitectos notables. Por nombrar dos, diría que fueron alumnos de Kant, Robert Venturi y Moshe Safdi. Pero también, como les dije, va a dar conferencias en distintas universidades y va a dar cursos en distintas universidades. Fue profesor también de la Universidad Yale y del Politécnico de Sudiche. Kant y Stirling. La de arriba es una obra de Louis Kant, la Biblioteca de Exeter, que la vamos a ver en un ratito. La de abajo es una obra de James Stirling, que también es un referente notable del taller, que es la Facultad de Ingeniería en Leicester. Y digo acá, Kant junto a Stirling son las figuras más relevantes de la segunda mitad del siglo XX en la historia de la arquitectura moderna. ¿Por qué? Porque Kant, por sus pautas de redefinición y refundación de la arquitectura, justamente determina de una nueva manera a la arquitectura del movimiento moderno. Y en el caso de Stirling, por su inserción de la tradición dentro de la historia de ese mismo movimiento moderno. Y yo diría que estas dos palabras, redefinición y refundación son claves para entender la poética y el modo de aproximarse de Louis Kahn a la arquitectura. Y para explicarlo, me gusta usar este ejemplo y me gusta hablar de esta ecuación que seguramente todos ustedes han escuchado más de una vez a esta altura del partido en sus carreras. La ecuación es una definición casi dada en forma de ecuación muy famosa dada por Louis Sullivan que decía o que dice la forma sigue a la función. Este es uno de los paradigmas de la modernidad, del movimiento moderno. Y en realidad una de las cuestiones por las cuales Kant podemos decir refunda y redefine a la arquitectura del movimiento moderno es porque redefine esta ecuación. De alguna manera la hecha por tierra y la hecha por tierra como vamos a ver con un concepto nuevo que es la cuña que es el concepto de institución. Básicamente podemos mostrarlo o puedo demostrarlo con estas dos imágenes que tienen aquí en pantalla. La de abajo es un edificio de oficinas diseñado por Le Corbusier. Es las oficinas de la fábrica de Saint-Dié. Básicamente es un edificio en placa es una tipología de un edificio lineal y como tal su forma sigue pautas estrictamente funcionales lo mismo que su estructura es decir hay una estructura en grilla que se repite secuencialmente como es una placa horizontal y extendida hay un núcleo de circulación único básicamente para optimizar justamente los paquetes funcionales y de servicio y que más o menos está ubicada en el centro de la composición de esta placa. Lo que vemos arriba es un programa concretamente es la planta de los laboratorios Richards de Louis Kahn que es un programa bastante similar a los laboratorios de Saint-Dié de Le Corbusier en cuanto a metros cuadrados y demás. Ahora es bien si nosotros vemos la expresión o ustedes ven lo que estamos viendo en la pantalla la expresión formal de lo que es la planimetría y por eso muestro las planimetrías de este edificio de Kahn en relación al de Le Corbusier vamos a encontrar que hay una diferencia alismal copernicana podríamos decir. No se trata de un edificio construido a partir de una placa homogénea modulada y con un único núcleo de circulación sino que en este caso vemos que ese programa se resuelve como una serie de elementos que son esos cuadrados casi cúbicos que van formando esos módulos que están unidos por esa especie de pasillo central y cada uno de ellos a su vez tiene particularmente una circulación o una ventilación asociada. Los metros cuadrados pueden ser equivalentes la solución formal del programa es totalmente distinta ¿y por qué ocurre esto? Y básicamente porque Kant no sigue la ecuación de la forma sigue la función sino que se va a preguntar justamente en el sentido y acá uso esta palabra que siempre recordamos en el taller en el sentido profundo que aloja esta institución. En este caso se trata de un laboratorio para científicos que trabajan con materiales muy específicos con gases tóxicos y por lo tanto el sistema de ventilación del edificio era fundamental y de alguna manera Kant exagera ese sistema de ventilación con esa profusión de elementos cúbicos que se insertan justamente en la mitad de cada uno de esos cuadrados. Si vemos la estructura vemos que la estructura lejos de ser una grilla uniforme como en el caso de Le Corbusier se trata de que cada una de esas planimetrías cuadradas tiene su propia estructura independiente compuesta a su vez compuesta a su vez por una serie de columnas dos por lado dos por lado que en lugar de estar en los vértices se juntan en el centro con lo cual tampoco aparece ahí una optimización uno podría decir del sistema estructural del edificio hay una proliferación de columnas y además esas columnas no están en el vértice del cuadrado que parecería ser lo más lógico lo más racional en términos funcionales él duplica prácticamente piensen que por cada uno de esos cuadrados hay ocho columnas y desde un punto de vista estrictamente racional podrían ser cuatro y sin embargo Kant usa ocho y usa ocho porque lo que le interesa es liberar las esquinas liberar las esquinas y sobre todo fíjense en las planimetrías que están hacia la derecha de vuestras pantallas aparecen unos pequeños espacios ¿no? este que son lugares de trabajo en donde trabajan los científicos son rincones rincones que están liberados de toda estructura son pequeños edículos en donde el científico trabaja hace su trabajo específico tiene esa ventilación a mano para eliminar los gases tóxicos con los cuales trabaja en este laboratorio y además en ese pequeño rincón tiene la posibilidad de la apertura de una ventana propia de ese espacio casi como si fuera podríamos decir un bow window ¿qué es lo que pasó acá? en realidad Kant está redefiniendo el sentido justamente de la ecuación forma función pensando en el sentido de la institución en el modo de habitar de estos científicos de acuerdo a la forma en que llevan adelante su trabajo y también en la forma en que esos científicos se relacionan con el afuera a través de situaciones tales como por ejemplo la relación con una ventana o con el mismo espacio aparecen estos espacios auriculares en las ventanas y por lo tanto se reforma completamente la estructura de la planta prácticamente duplicando la cantidad de columnas y por supuesto duplicando también si lo miramos atentamente la superficie de cerramientos es un edificio en términos estrictamente digamos de racionalidad de cerramientos muchísimo más caro porque fíjense que no hice la cuenta pero entre la planta de abajo y la planta de arriba podemos ver que la cantidad de cerramientos que implica uno u otro edificio es infinitamente mayor en el caso de Cannes que en el caso de Corbusier y todo esto ¿por qué? porque en definitiva está creando un lugar un rincón un edículo de trabajo para ese científico que trabaja ahí no es simplemente sistematizar un programa para dar una respuesta lineal a la función pero volvamos a la frase de inicio al silencio hace unos años atrás diría unos cuantos más de veinte tuve la ocasión de de ver yo estaba de casualidad en la ciudad de Nueva York y en el MoMA de Nueva York había una muestra una muestra increíble que estuvo solamente en Nueva York en el MoMA en un museo en Los Ángeles y después en Tokio en donde se expusieron todos los dibujos y todas las maquetas del Wiccan y ahí me encontré por primera vez con este dibujo que yo siempre lo conocía de haberlo visto en libros publicados admiro su obra desde que soy un estudiante así que ya hace muchos años y siempre pensé que este dibujo era un dibujo pequeño hasta que me lo encontré en vivo y en directo en esa muestra y me di cuenta de que estos dibujos hechos en papel casi de escenografía con grafito básicamente lo que ustedes ven que es básicamente la autoría de Kant es todo lo que está escrito en negro lo que aparece digamos en naranja y celeste es mi traducción de eso que está escrito ahí y es una representación que Kant hace de la idea del silencio y lo que está escrito ahí en inglés traducido dice así la eternidad es de alguna forma gemela una parte está consagrada a la expresión la otra a la realización uno de sus destellos es atenuado el otro es luminoso para adentrarnos en el tema del silencio este dibujo es increíble porque en realidad el silencio no es que es todo silencioso nada sino que es un destello va a decir Kant atenuado atenuado en donde el vacío está libre pero están esas pequeñas interferencias esos pequeños rayos atenuados que hablan o que emanan del silencio en contraposición al silencio Kant hace este otro dibujo también de un tamaño importante para graficar su idea de la luz y dice las principales fuentes luminosas brillan y con su centelleo realzan las cualidades de los materiales es decir a diferencia del silencio que es atenuado la luz centellea y realza las cualidades de los materiales y por lo tanto tiene una expresión más fuerte no es débil y eso que es un concepto si se quiere bastante abstracto se puede sentir cuando uno ve y visitas las obras de Louis Kant este por ejemplo es el altar de la iglesia unitaria en Rochester una iglesia protestante de la cual vamos a hablar más adelante pero claramente en este espacio uno siente siente este par que para Kant era tan importante este espacio nos está hablando de ese destello atenuado del silencio y está definido todos sus materiales sus materiales que además son todos los materiales naturales para Kant no existe el material si no es natural es decir no le gustaban los revoques ni los cielorrasos ni los revestimientos eso es la luz acá lo vemos arriba en la foto a Kant con sus gruesos anteojos como les decía enseñando en la universidad señalando con su lápiz un proyecto y si van a adentrarse en algo que me parece fascinante que si lo quieren hacer les recomiendo fuertemente que lo hagan en la lectura de sus textos hay un libro que se consigue todavía aún hoy que son sus escritos y sus conferencias editados por la editorial El Croquis si quieren adentrarse en la lectura de todos sus escritos y todas sus conferencias me parece importante tener una serie de palabras guías y tener en claro qué significan esas palabras para poder comprender la obra de Louis Kant y yo estas palabras guías las dividí en dos columnas la primera es de la que venimos hablando el primer para silencio y luz porque para Kant el silencio es equivalente a la esencia que es otro término que también va a utilizar en sus escritos y la luz la luz como pertenece al reino de los materiales pertenece justamente a la existencia de las cosas no al mundo de las esencias en otros textos en lugar de silencio y luz o esencia y existencia va a hablar de este par inconmensurable y mensurable es decir el silencio pertenece al mundo de lo que no tiene medida de lo inconmensurable por otro lado la luz la existencia siempre tiene medida y por lo tanto es mensurable y en otros textos va a hablar de sentimiento y de pensamiento y el sentimiento en realidad para Kant pertenece al reino del silencio en tanto que el pensamiento como pensamiento racional es del orden de la luz y aquí nos adentramos en lo que tal vez le da sentido a esta charla que es la idea de institución y programa la institución a diferencia del programa pertenece al silencio pertenece a la esencia de un problema pertenece al orden del sentimiento en tanto que el programa como listado de funciones predeterminadas pertenece a la existencia de las cosas es mensurable puede ser pensado racionalmente es del orden de la luz y en el mismo sentido y Kant escribe en los años 60 un libro que se va a llamar forma y diseño para Kant la forma pertenece al ámbito del silencio y el diseño pertenece al ámbito de la luz teniendo entonces en claro por qué es importante esta serie de pares dialécticos entre el silencio y la luz entre la esencia y la existencia entre la institución y el programa es porque a partir de esta cosmovisión tan particular que tiene Kant de la arquitectura es que nace la idea de la institución y Kant va a tener una definición magnífica de lo que para él es una institución que siempre va a decir son las instituciones del hombre es decir las instituciones están relacionadas en el campo disciplinar de la arquitectura con el hombre son instituciones humanas y va a tener una definición que me parece notable dice ¿qué son las instituciones? dice la institución son las casas de las inspiraciones es decir aquello que inspira a un hombre por ejemplo en sus deseos fundamentales como por ejemplo el deseo de saber el deseo de bienestar el deseo de reunirse es lo que determina estos tres grandes deseos las instituciones es decir del deseo del saber nacerá la escuela del deseo de estar bien o bienestar nace la casa y del deseo de reunirse nace la ciudad y me parece interesante este concepto de institución porque si se dan cuenta por ejemplo en el caso de una casa él no habla de que una casa simplemente responde a un programa funcional determinado sino que hay algo anterior a lo que toda casa debe responder antes que responder al programa que es el deseo de estar bien si una casa no responde a ese deseo por más bien resuelto que esté su programa funcional va a ser un fiasco y comencemos por la casa y en este caso les voy a mostrar tal vez la más famosa de todas las casas diseñadas por Kant que es la casa Fisher que está arriba en la imagen y cuya planimetría aparece ahí abajo que son estos dos prismas cúbicos articulados de una manera bastante poco convencional para la época pensemos que para el movimiento moderno estos ángulos a 45 grados no eran habituales como modo de articulación de una planimetría no lo era en muchos de los grandes paradigmas del funcionalismo y de la modernidad y este modo de articulación de estos dos grandes espacios que componen la casa el área pública y el área privada es lo que determina a una de las casas más famosas de Louis Kahn que es la casa Fisher que es una casa que está muy cerca de su ciudad es decir de Filadelfia en un texto Kant dice la casa una casa la propia casa en un determinado espacio da gusto dormir en otro da gusto comer o estar en compañía los espacios los espacios de servicio y los espacios libres se combinan con el jardín o la calle a los que dan para sugerir su propia función la casa significa un lugar bueno incluso para otra persona y esta cualidad es la más cercana a la arquitectura ella refleja un modo de vivir los espacios dice Kant trascienden la función una casa es más específica y después resalto esto que dice para mí la grandeza de un arquitecto depende más de su capacidad de comprender qué es la casa que de su proyecto de una casa que es un acto contingente es decir es decir si vamos a hablar por ejemplo específicamente de esta casa lo que nos está diciendo que fundamentalmente antes que dar respuesta a un programa la casa debe responder a un modo de vivir en este caso al deseo de vivir de sus habitantes es decir a la institución casa por lo tanto si es una verdadera casa agrega Kant los espacios trascienden su función y lo que señala al final es que la grandeza de un arquitecto no depende tanto de su capacidad para resolver tal o cual programa o del proyecto de una casa específica que como va a decir es un acto contingente o es un acto que pertenece al orden del diseño sino que la grandeza de un arquitecto está en la capacidad de implicarse en el sentimiento en el orden que lo dice Kant de lo que la institución quiere ser en este caso esta casa no me voy a adentrar demasiado para no profundizar demasiado en ella pueden estudiarla está muy publicada en realidad está en la tradición muy importante en los Estados Unidos aunque no se parece en nada en cuanto a la expresión material de lo que eran las casas usonianas de Frank Lloyd Wright que en realidad Wright cuando define la casa para un usoniano que es una casa digamos para el americano promedio el americano tipo define básicamente que esa casa se compone de dos salas muchas de las casas usonianas de Frank Lloyd Wright que es para la familia de clase media norteamericana se compone de dos salas una área pública una área privada articulada normalmente por la chimenea en ese sentido en ese sentido Kant hace una relectura de ese planteo de Frank Lloyd Wright que va a ser un referente muy importante por otro lado para Kant aunque no formalmente directamente como lo estamos viendo acá pero de alguna manera conceptualmente esto responde a esa idea de que básicamente una casa se compone de dos áreas de dos áreas fundamentales que son el área pública y el área privada y ambas áreas son equivalentes por lo tanto cada una tiene su propio orden y su propia medida él va a decir justamente que a diferencia de otros programas que pueden sistematizarse o pueden jerarquizarse a partir de algún elemento preponderante la dificultad de diseñar una gran casa estriba en que todos los espacios tienen su especificidad no es lo mismo estar en un estar que en un comedor que en un lugar para cocinar o en un lugar para asearse o en un dormitorio que tiene otra connotación de privacidad etcétera para adentrarnos en cuestiones que tienen que ver con esta ruptura de este mandato la forma sigue a la función fíjense que acá parecen dos formas absolutamente arbitrarias cúbicas de hecho Kant va a tener una predilección muy fuerte por las figuras cúbicas y por el cuadrado hay una anécdota que siempre la cuento y que me parece muy interesante él decía que cuando empezaba normalmente un nuevo proyecto como no sabía exactamente de qué iba la solución lo primero que hacía era dibujar un cuadrado porque el cuadrado era una figura bastante indeterminada que alojaba o permitía alojar ese enigma y a partir del cuadrado iba reformulando y formulando la planimetría bueno en este caso se trata de dos prismas cúbicos que se articulan a 45 grados y se articulan a través de ese gran atrio que en realidad es como un pasillo muy prolongado por donde se entra la casa y que termina en un ventanal que da al hermoso paisaje que rodea la casa que está en una en una pequeña pendiente rodeada en un predio rodeado de muchos árboles fíjense que ese atrio de entrada ese gran pasillo de entrada a todas luces desde el punto de vista de la lógica funcionalista del movimiento moderno podríamos decir es disparatado o está sobredimensionado como va a ocurrir justamente en muchas obras de Kant en donde las circulaciones no son circulaciones simplemente para alojar una función sino que trascienden el mero hecho de circular se transforman en verdaderos lugares de hecho el lugar de entrada de esta casa termina en un ventanal que da al paisaje en donde se aloja la casa perdón me olvidé de explicar la imagen que está abajo y que tiene que ver con la diapositiva siguiente la imagen que está abajo es de un proyecto no construido de Kant que es la casa Goldenberg que me parece interesante para entender cómo es el proceso de diseño del arquitecto en relación a la casa él va a empezar y esto son una serie de dibujos que él hace y publica y va a empezar a criticar los sistemas formales predeterminados por ejemplo meter toda la casa en un prisma cúbico entonces dice en el primer dibujo que aparece arriba a la izquierda vemos esa especie de cuadrado con unos cuadraditos rayados en las esquinas que uno podría decir bueno son la posibilidad de obtener espacios vacíos pero hay una forma que es una especie de corsé que aloja la casa él dice esa forma que es una especie de corsé que de hecho es la cualidad particular de muchas de las casas de le corbusier de los años 20 y de los años 30 pensemos por ejemplo en la Ville Zahua Kant no estaba para nada de acuerdo con ese esquema de abordar el problema de la vivienda pero como les decía cuando él no conocía un problema empezaba dibujando un cuadrado entonces al lado de ese diagrama cúbico en donde aparece justamente esa forma compacta dibuja un cuadrado y dibuja cuatro diagonales que se expanden hacia afuera y ese descubrimiento que es un descubrimiento casi esencial de una idea esencial para Kant tiene que ver con la diferencia de los otros dos dibujos que están un poco más a la derecha arriba de la imagen ahí se ve eso que dice Kant de que en realidad la casa se genera a partir de una serie de fuerzas interiores que determina lo que cada espacio quiere ser entonces ponerle un corsé es decir circunscribirla en un cuadrado es por lo pronto una idea antinatural la casa tiende a partir de esas fuerzas interiores a expandirse como una meba hacia afuera por supuesto él no se queda con la figura de la meba pero descubre que el cuadrado que surge a partir de ese cuadrado las diagonales que surgen de él permiten esa expansión en cuatro direcciones esto también es una reformulación de la casa burzoniana de Wright que en realidad es una casa que va en dos direcciones en el espacio y de hecho hay algunas casas más importantes que diseña Wright en donde esas direcciones se transforman en cuatro por ejemplo la casa que hace para Johnson en realidad es una casa que parte de un centro que es la gran sala de estar en donde está la chimenea y después cuatro alas que casi como las aspas de un molino se relacionan con el paisaje bueno siguiendo con esa idea y con la idea del cuadrado que se replica en sus diagonales él empieza a darse cuenta que eso le va a permitir generar un orden que no es rígido en los bordes es decir que cada espacio sea lo que quiere ser y sigue en su indagación y ese cuadrado se transforma en un patio en el último dibujo de la imagen a la derecha y ese patio se rodea con un deambulatorio y ese deambulatorio tiene una serie de lugares de servicio que él los marca con ese rayado y cada una de las habitaciones es servida por esos servicios con sus propias dimensiones y luego al final en la última parte del dibujo hace un pequeño corte de cómo entra la luz en cada uno de estos espacios de acuerdo a la naturaleza de lo que esos espacios quieren ser todo esto que es el diseño de un ideograma o es lo que Kant va a decir es el diseño de la forma no es el diseño propiamente dicho termina en este diseño que es la casa con sus planos finales en donde vemos justamente como ese cuadrado se transforma en un patio que se prolonga a partir de sus diagonales en habitaciones que cada una va a tener su propia dimensión de acuerdo a las necesidades intrínsecas es decir un estar tiene un ancho que no es el mismo ancho por ejemplo espacial de una cocina o que es un dormitorio etcétera aparece el deambulatorio que en realidad se relaciona con ese estar a partir del edículo central de la chimenea y después todo un área de servicio justamente entre digamos el perímetro exterior de la casa y ese patio la maqueta final con su particular corte con las particulares maneras en donde la luz tanto cenitalmente como perimetralmente ingresan a la vivienda es lo que estamos viendo en la otra imagen lamentablemente esta casa no se construyó la segunda institución para Khan es la escuela y acá particularmente les muestro una de las escuelas que diseña Khan en la India la escuela Instituto de Administración en Amebadat y él va a decir una cosa muy hermosa en torno al tema de la escuela dice el origen de la escuela está en el espíritu del hombre bajo un árbol ese hombre que era un sabio por inspiración de sus palabras a él lo acompañaban otros hombres que escuchaban a este sabio con atención el hombre bajo el árbol no sabía que él era un maestro ni aquellos que lo escuchaban con atención sabían que eran sus discípulos sin embargo así seguramente nació la primera escuela de la inspiración de un grupo de hombres que deseaban aprender escuchando a otro hombre bajo un árbol hay que recuperar ese espíritu que no se encuentra en ninguno de los actuales programas escolares y esto aún más para reforzar esta redefinición de la ecuación forma función de la modernidad es clave porque acá Kant critica literalmente a los programas de las escuelas estandarizadas él dice ninguna escuela que valga la pena se hace a partir de un módulo de aulas todas iguales de 7 metros 20 por 7 metros 20 con pasillos estandarizados con una estructura estandarizada etcétera etcétera que es básicamente el programa de escuelas estandarizado en los Estados Unidos él dice que hay que recuperar algo que es anterior a ese programa funcional que es el espíritu de la institución que da origen a la escuela y que ese espíritu incluso trasciende el mero espacio y que nació según Kant casi con este cuentito que nos propone seguramente inspirado en estas imágenes de los sabios atenienses que en la escuela de Atenas seguían al filósofo rodeando de sus discípulos y caminando por los paisajes y por las calles de Atenas se congregaban alrededor de un árbol escuchaban a este sabio filósofo decir sus palabras y ese sabio filósofo no sabía que él era un maestro y aquellos que lo escuchaban no sabían que eran sus discípulos y ahí nació la primera escuela entonces recuperar ese espíritu ese sentimiento de la institución es clave para Kant para ser una escuela y no ceñirse estrictamente a un programa funcional sin ningún tipo de crítica o sin ningún tipo de implicancia con este sentimiento entonces cuando él diseña esta escuela en la India de cuya imagen estamos viendo en la parte superior de vuestras pantallas los pasillos de las escuelas no son meros pasillos funcionales él va a decir una cosa muy bella el pasillo tiene que tener un ancho tal que se transforma en el aula en donde los estudiantes son los maestros de otros estudiantes entonces no puede diseñarse simplemente el pasillo de una escuela como un mero conector funcional de espacios funcionales son espacios que permiten justamente que otro estudiante se transforme en el maestro de otro compañero y todo eso con el espíritu del hombre bajo el árbol el programa de este instituto porque es un instituto universitario que por suerte hace poco se salvó de que lo demuelan porque hubo toda una organización mundial tratando de salvar este edificio emblemático de Khan en la India se compone de la escuela propiamente dicha que es lo que ustedes ven en la planimetría de abajo en la parte superior de la imagen con las aulas la biblioteca y el refectorio de la universidad y una serie de talleres con esos pasillos que son extremadamente anchos y que justamente generan todos esos espacios intermedios para generar este tipo de relaciones y vinculaciones entre los estudiantes con sus maestros y después hay una serie de residencias en esta planimetría que se orientan con esas diagonales porque tienen que ver con la entrada de los vientos piensen que la India es un país muy cálido en donde la existencia del aire acondicionado es prácticamente nula y por lo tanto el aprovechamiento adecuado de los vientos y del asoleamiento y de la sombra y de la luz es clave ese orden determina la planimetría de la escuela y ese espíritu del hombre bajo el árbol es lo que termina construyendo la escuela de Amebadat finalmente la tercera institución del hombre para Can es la ciudad Can va a ser profético en términos de hablar de la ciudad en los años 50 antes de fundar su propio estudio va a trabajar unos años en el municipio de Filadelfia haciendo planos urbanos para la propia ciudad de Filadelfia es interesante porque por ejemplo en el documental que filma el hijo sobre su padre entrevista a uno de los compañeros a uno de los jefes de Can en aquellos años en donde critica ferozmente estos proyectos de Can para su propia ciudad por considerarlos totalmente disparatados porque ¿qué es lo que proponía Can en aquellos años para Filadelfia? él decía la ciudad en todo caso es la madre de todas las instituciones del hombre porque fundamentalmente la ciudad es la que reúne a todas las instituciones del hombre o sea lo que preside verdaderamente una ciudad es el espíritu de reunión es decir tenemos ciudades porque queremos reunirnos con otros habitantes de la ciudad si no existe ese espíritu de reunión no existe la ciudad y por lo tanto él fue en los años 50 un feroz crítico piensen en la sociedad norteamericana del automóvil del automóvil invadiendo a la ciudad de las autopistas por supuesto esto era absolutamente utópico para los años 50 cuando Can lo planteó pero hoy tiene una tremenda realidad con el tema del cambio climático con la emisión de gases de carbono etcétera etcétera urbanas con esos edificios casi de escala monumental atravesado de peatones y no de autos y en realidad él propone dos partituras que son las que están arriba y abajo la primera es un diagnóstico y la de abajo es una solución y propone la reformulación de ese plano urbano sin demoler un solo metro cuadrado simplemente cambiando el sentido y la intensidad y la densidad del automóvil se los voy a explicar porque este dibujo de arriba es como un ideograma es como una partitura musical ustedes ven casi esquemáticamente la ciudad de Filadelfia representada con sus dos grandes ejes que es un cardo y un decumano con esa plaza central y cada 100 metros aproximadamente podríamos decir como si fuera una estructura de manzanas un cruce esa crucecita que es un cruce vehicular de alta densidad toda la ciudad con esos puntitos esos puntitos indican la cantidad de autos que atraviesan las distintas calles está atravesada por autos y cada una de esas cruces implica un conflicto a 100 metros de distancia todo el centro de Filadelfia estaba invadido por el automóvil ¿qué es lo que propone Kant? la solución es no toquemos un solo metro cuadrado no hay que demoler absolutamente nada hay que cambiar el orden de los peatones en relación a el centro de la ciudad y por ende también el del automóvil entonces propone una serie de garage que son esas especies de rulitos que ustedes ven en el planito de abajo que son esos rulos que son garage de varios niveles de altura de forma tal que la gente que viene de las afueras estaciona su auto ahí y se dirige peatonalmente que son los puntitos que aparecen ahí hacia el centro de la ciudad eliminando las cruces que son los lugares conflictivos de cruces de auto fíjense que el plano de arriba está repleto de cruces negras el de abajo prácticamente se reducen en un 80% ¿por qué? porque básicamente el centro fue invadido por el peatón y todo esto que él cuenta con un dibujo lo termina de ilustrar con una especie de poema que es esto que les voy a leer las rutas automovilísticas son como los ríos estos ríos no deben atascarse los ríos tienen puertos estos puertos son los garage municipales a varios niveles de estos puertos parten una red de canales que sirven al centro los canales son las calles de tráfico moderado los canales desembocan en muelles sin salida los muelles forman los accesos a los edificios claramente si analizamos esta especie de poema que Kant nos propone en relación a la ciudad de Filadelfia está hablando de una serie de arquitecturas que están en relación al movimiento de los autos y de los peatones con distintas categorías de escala no es lo mismo un río que un canal que un muelle o que un puerto llegamos a este punto puedo decir lo siguiente el proceso de Kant es un proceso que apela a las metáforas metáforas significa como lo digo aquí traslación es un tropo que consiste en trasladar el sentido de una voz a otra figurada en virtud de una comparación el proceso de Kant es un proceso global metafórico es una metáfora el hombre bajo el árbol lo es también lo que acabo de leerles de los ríos y los puertos de Filadelfia y lo es como lo vamos a ver en un ratito esa metáfora que él utiliza para hablar de la biblioteca de Exeter cuando dice un hombre con un libro va hacia la luz también lo es otra metáfora que él utiliza en una de sus últimas obras que paradojalmente está frente a una de las primeras obras que él desarrolla en su estudio que es la galería de arte en Yale y al final de su vida y no la va a ver terminada diseña casi enfrente y en diagonal a esa calle en New Haven el centro de arte británico casi les digo están enfrentados unas a otras en la foto de abajo se ven los dos edificios emblemáticos de Kant y él va a hablar de esta calle de esta calle de New Haven que es una ciudad universitaria estadounidense en la costa noreste de Estados Unidos como un estar comunitario y va a decir es un estar comunitario cuyo techo es el cielo y sus paredes son las fachadas de los edificios y ello implica un pacto humano que nace del deseo de comunicación justamente Kant reformula con esto una crítica muy fuerte a la idea de arteria que es propia esta metáfora biológica que usa la modernidad para destruir la idea de calle cuando hablamos de arterias no estamos hablando de calle como justamente pacto entre hombres que se reúnen en un determinado lugar la arteria por el contrario es una analogía biológica que pone en énfasis a la circulación y no en el sentido de un pacto humano en definitiva a través de estas metáforas del hombre bajo el árbol del hombre que va con un libro hacia la luz de la calle como un estar comunitario Kant nos habla constantemente de relaciones entre hombres y cosas o hombres y otros hombres que se relacionan entre sí a partir de estos deseos comunitarios que son las instituciones y todo eso conforma lo que para Kant va a ser sustancial en su arquitectura que es la conformación de un verdadero pacto humano lejos de todo mecanicismo o tecnicismo de índole meramente racional una de las primeras obras que Kant desarrolla en su estudio cuando funda su estudio en los años 50 es esta pequeña galería de arte para la universidad de Yale donde él va a dar clases y me interesa mostrar justamente hasta qué punto más allá de las influencias fuertísimas que tiene como vamos a ver de otros referentes de la modernidad de aquellos años Kant le da valor a la idea de calle que por aquellos años justamente estamos hablando de los años 50 cuando se hace esta obra no tenía ningún tipo de importancia Kant se encuentra con un vecino notable que es esta capilla neogótica hecha en piedra París que forma parte de la Chapel Street ahí en New Haven y tiene que hacer la galería de arte y prácticamente un edificio moderno nuevo para alojar la colección de arte tan importante que tiene la universidad propone una fachada prácticamente ciega por no decir absolutamente ciega porque no tiene una sola ventana si algún estudiante de arquitectura osara hoy en día en un proyecto en una calle producir esta absoluta indiferencia hacia la calle simplemente construyéndola con un muro seguramente habría más de un docente que diría eso está mal sin embargo lo que está haciendo Kant con este proyecto que además de resolver el programa específico de la galería de arte es dándole valor a la escala de la calle fíjense el notable esfuerzo que a través de la estructura y de la construcción de este edificio que tiene varios niveles Kant dialoga con la capilla neogótica que está al lado con la escala de su basamento y de sus aventaramientos generando un retroceso en la fachada que es lo que se ve en la imagen de arriba en donde se genera un atrio un espacio que da lugar a la entrada del edificio después de encender un par de niveles y como los distintos niveles son marcados a partir de esas buñas que indican justamente la presencia de las losas y de los distintos niveles del museo en relación también a los cornizamientos y las alturas de las carpinterías de la capilla Lindante y todo ello ¿por qué? porque en definitiva Kant lo que está privilegiando con este edificio es la construcción de ese estar comunitario cuyas paredes son las paredes del edificio y su techo es el cielo es decir hay una revalorización notable por aquellos años vuelvo a insistir de Kant del problema o del tema de la calle esta es la planimetría del edificio que además hace una serie de guiños a otros referentes de la modernidad de aquellos años acá vemos la planta básicamente la planta tiene ese muro que ciega o que se ciega hacia la calle que se retrae en relación a la capilla aledaña para generar ese atrio que como les dije a partir de una serie de desniveles permite la entrada del edificio y si hay algo que es característico de este edificio es y del que muchos críticos han hablado es el modo en que hace los forjados es decir las losas las losas lejos de ser losas absolutamente uniformes están hechas o están construidas por un sistema de tetraedros de tetraedros que permiten alojar las instalaciones de un modo natural sin ningún tipo de ocultamiento de las mismas a través de cielorrasos artificiales los cerramientos laterales a ese muro que está construido también en una especie de piedra simil a la piedra parís que tiene el edificio de la capilla son una serie de carpinterías metálicas que hacen referencia sobre todo a un referente notable como es este que les estoy mostrando a la izquierda que es el Instituto Tecnológico de Iglionis es una obra de Mies van der Rohe en donde podemos ver la afiliación de esas carpinterías con la Galería de Arte de la Universidad de Yale de Cannes en tanto que la estructura los referentes son estos dos que les estoy mostrando que son todo el sistema de estructuras tetraédricas y de las cúpulas geodésicas de Buck Mixter Fuller un arquitecto futurista que entre otras cuestiones diseñó esa gran cúpula para la isla de Manhattan y esas estructuras geodésicas con las cuales se estaba experimentando en aquellos años y que fueron una clara referencia e inspiración para este edificio y acá vemos el interior de la Galería de Arte con esa estructura de esos forjados de hormigón a la vista que como les dije muestran todas las instalaciones y a través de un sistema de planta libre y tabiquería permite el desarrollo y la exposición de la colección de arte de la Universidad de Yale lo que les muestro a la derecha de la imagen es la escalera principal de este edificio que me parece interesante porque congrega también toda una serie de cuestiones que hacen a la iconografía y a la ideología de Kant claramente aparece acá el problema de la geometría y para Kant la geometría es la geometría neoplatónica la geometría de los cilindros de las esferas de los cubos de los prismas de las pirámides podría decir que casi un catálogo de esta geometría neoplatónica es la que construye esta escalera y por supuesto y por supuesto también la particular relación con el silencio y con la luz esa geometría evoca el silencio y por otro lado la luz la luz lo que hace es realzar cada uno de los materiales que por supuesto son todos materiales naturales los metales de los aceros inoxidables de las barandas el hormigón visto de las paredes etcétera etcétera en los años 60 siguiendo con con estas ideas en torno a la arquitectura y a su propia práctica disciplinar Kant escribe un pequeño libro que se los recomiendo se los vamos a dar para que lo lean que se llama forma y diseño y dice en una de sus partes la forma es el que el diseño es el como la forma es impersonal el diseño pertenece al diseñador diseñar dice Kant es un acto circunstancial lo primero que hay que tener en claro cuando uno lee este libro como dije anteriormente en las palabras guías no hay que confundirse porque para Kant la palabra forma viene de su raíz anglosajona en realidad para el inglés existen dos palabras que usan para lo que nosotros llamamos forma lo que nosotros llamamos forma en términos morfológicos en inglés es shape form significa básicamente la esencia de algo no la forma en sentido de morfología y diseño justamente diseño es la contracara de la forma es decir si la forma como dice Kant es el que de la pregunta el diseño es la respuesta es el como por eso Kant dice la forma es impersonal es decir la forma no tiene la redundancia en nuestro idioma una forma precisa sino que pertenece al reino del indeterminado por otro lado el diseño pertenece al diseñador y por lo tanto es absolutamente contingente y por lo tanto un acto circunstancial como lo es el programa a diferencia de la institución y para ejemplificar este concepto de forma y diseño esta tensión entre estos dos pares Kant utiliza un proyecto emblemático de su producción que es la iglesia unitaria en Rochester que es lo que les voy a contar a continuación cuando se junta por primera vez con los unitarios los unitarios en Estados Unidos es una congregación evangélica muy importante que tienen iglesias cuyos programas son bastante parecidos a lo largo y ancho de los Estados Unidos hay una famosa iglesia unitaria diseñada por Frank Roy Wright en Oak Park y básicamente el programa implica dos grandes temas el templo y la escuela es decir las iglesias de los unitarios tienen por un lado el lugar del oficio religioso y por otro lado el lugar de la educación esto es esencialmente el tema que tenía entre manos Kant cuando los unitarios de Rochester le piden el diseño de su propio templo entonces lo que dibuja abajo Kant cuando se da cuenta es el dibujo de la forma dice form drawing not a design es decir es el dibujo de la forma en sentido del que del problema y no el diseño circunstancial al cual hace referencia por otro lado la imagen de lo que vemos arriba es el primer diseño que surge como consecuencia de esa forma ¿y cómo es el diseño o el dibujo de esa forma o el form drawing que estoy mostrándole abajo? lo primero que hace Kant como ya lo indiqué antes es dibujar un cuadrado porque como les dije anteriormente cuando él se enfrenta a un problema se enfrenta a algo que no sabe por lo tanto se enfrenta a un interrogante el lugar de las preguntas el lugar de la interrogación es ese cuadrado es el templo y él va a decir hay un carácter que tiene que ver con este templo empieza a analizar hace este análisis que tiene que ver con ser el lugar de la pregunta el lugar desde el cual nace todo el programa hay un primer espacio que es entre la pregunta y el primer anillo que es un espacio indeterminado y después aparece un segundo anillo en ese dibujo de la forma que es el deambulatorio el deambulatorio de lo que está rayado y lo que está rayado es la escuela entonces hay una transición podría decir entre lo más profano y lo más elevado o sagrado del lugar de la pregunta al lugar de la respuesta y una transición que no se resuelve va a decir Kant con un simple pasillo hay un espacio intermedio que requiere que esos dos elementos se relacionen entre sí lo que vemos arriba es el primer diseño que les presenta a los unitarios en donde aparece que el cuadrado del centro que es el lugar de la pregunta que es el templo rodeado de ese espacio indeterminado un espacio de luz al cual da un deambulatorio y ese deambulatorio en un esquema bastante rígido geométricamente hablando se alojan las distintas aulas que conforman la escuela del templo casi podría decir que literalmente lo que vemos arriba es la concreción en forma de diseño del dibujo de la forma de lo que está abajo por supuesto cuando los unitarios vieron esto cuando su cliente vio esto no les gustó nada lo cuenta Kant de hecho en uno de los textos de forma de diseño no les gusta nada porque básicamente ellos querían otra cosa ¿qué querían? y querían lo que vemos en esta diapositiva en la imagen de la derecha lo que Wright unos años antes a principios del siglo XX cuando diseña el Unity Temple en Oak Park les propone que es por un lado el templo unido por un pasillo con la escuela es decir templo y escuela son cosas separadas podríamos decir casi independientes unas de otras esa es la solución que ellos tenían en mente ese era el programa como ellos imaginaban que iba a ser resuelto entonces Kant en ese texto de forma y diseño hace esta serie de dibujos que me parecen muy didácticos porque dice este es el test de validación de la forma y por lo cual yo tengo razón en lo que estoy planteando empieza con ese primer diseño arriba de todo lo que vemos en la imagen es el ideograma de la forma el lugar de la pregunta el espacio indeterminado que rodea a su vez el corredor o deambulatorio y finalmente rodeando a todo eso la escuela lo que sigue abajo yendo de arriba para abajo es el primer diseño es dice ahí en inglés una traducción casi literal de la realización de la forma y después abajo pone no entre signos de admiración la escuela por un lado y el templo por el otro reunido por un pasillo es lo que no responde al espíritu de la forma de la institución que es en realidad una crítica profunda al proyecto de Wright ¿y cómo él se da cuenta de que eso estaba equivocado para él? porque empieza a hacerles una serie de preguntas a sus clientes que eran básicamente los oficiantes religiosos y los maestros de escuela de esta comunidad y les dice bueno ¿ustedes qué hacen específicamente? ¿cómo habitan estos espacios cuando van a hacer el oficio religioso? bueno leemos la biblia hacemos el oficio religioso ¿y después qué hacen? ¿inmediatamente se van a la escuela? no generalmente nos quedamos después del oficio religioso charlando un rato por ahí tomamos un café etcétera etcétera para meditar sobre las palabras del pastor ah entonces les dice Kant entonces ustedes necesitan algo del programa más contingente que forma parte de la escuela que esté cerca del templo sí, sí, sí empieza a contestar su cliente bueno después de este interrogatorio como ven ahí en la serie de dibujitos que aparecen abajo empieza a comerle programa a la escuela y termina rodeando al templo de la escuela desgranada ese diseño resultante por las circunstancias y las demandas particulares de los modos de habitar de los usuarios de este templo unitario validan la forma que Kant había propuesto a su cliente no les quiero contar todo el proceso en las obras completas de Kant que es un libro extraordinario diseñado por el politécnico de Zurich en los años 70 es el libro más completo que pueden encontrar sobre Kant al día de hoy es un libro además bastante incómodo de manipular porque abierto tiene más o menos como un metro de largo y es además vertical pero bueno ahí aparece todo el proceso completo de este edificio y de otros proyectos de Kant en general Kant estaba años con sus clientes y por eso perdía muchos clientes y de hecho no lo conté antes terminó fundido terminó con una deuda de más de medio millón de dólares en su estudio por esta especie de proceso de ida y vuelta casi podría decir obsesivo por la búsqueda de la forma él era capaz era capaz y de hecho se ve en la documentación de sus obras completas de documentar por completo un edificio y darse cuenta cuando ya estaba documentado que la forma estaba equivocada y por lo tanto tirar a la basura todos los planos y empezar de vuelta es más él decía que el mejor momento para empezar el diseño de un edificio era cuando ya se había terminado por eso hay muchas variantes de este diseño de la escuela del templo unitario en Rochester esta es una de las variantes intermedias en donde aparece como vemos el templo en el centro el deambulatorio indeterminado medio que desaparece pero vamos a ver que no aparece el corredor de la escuela y la escuela alrededor y por supuesto hay toda una serie de estudios en corte de cómo iluminar ese espacio central del templo a partir de cuatro grandes lucarnas el proyecto definitivo es este muy distinto en todo caso a la forma original en sentido cañano pero de alguna manera aunque el diseño es muy distinto a ese primer proyecto preliminar el concepto de forma se mantiene el templo está en el centro como vamos a ver espacialmente aparece en el corte ese espacio indeterminado entre el templo y el corredor de la escuela a través de la luz natural que está dado por cuatro grandes lucarnas que terminan de conformar el espacio del templo la escuela alrededor y aparece un anexo que es básicamente la biblioteca que es algo que se agrega posteriormente al costado de la entrada y este es el edificio terminado en donde lo que se ve son estas sucesivas capas en este caso es un edificio magistral cuya estructura central está diseñada a través de una serie de plegados de hormigón armado que generan estas cuatro lucarnas ahora vamos a ver por qué son cuatro lucarnas que están en los vértices rodeados de la escuela que en realidad hay una alusión acá como vamos a ver a los grandes órdenes neoclásicos que en realidad tienen que ver con su formación de la escuela de bellas artes en donde la ventana no es simplemente una ventana sino que está circunscripta por esta estructura de ladrillo Campa de Sib y este edificio es emblemático en particular y me gusta relacionarlo con la imagen que vimos el otro día en el tratado de Sárvido porque de hecho él aprende arquitectura con toda esa tratadística hay que rodear a los edificios de arruinar un buen edificio y esto en realidad recreando esa tradición clásica si es realmente un edificio que va a perdurar en la arquitectura su destino será ser una ruina por lo tanto él va a decir metafóricamente hay que rodear a los edificios de arruina y de hecho esta escuela y este templo que en realidad es un programa mixto es un templo rodeado podríamos decir de ruinas con órdenes hechos en este caso a través del ladrillo órdenes que simulan una escala monumental son órdenes de doble altura como los palacios capitolinos de Miguel Ángel pero en este caso construidos en ladrillo y acá vemos eso a lo que Kant no renuncia como ese espacio cúbico que es el templo tiene estas cuatro lucarnas en los vértices que iluminan no solamente al templo sino que también proveen de luz natural al deambulatorio de la escuela generando ese espacio intermedio indeterminado que aparecía en el diseño de la forma original Kant se preguntaba absolutamente todo y es una pregunta incluso que va a compartir con otro gran arquitecto del cual vamos a hablar en la próxima clase o en las próximas clases que es Carlos Carpa cuando Carlos Carpa diseña el museo en Cánova una obra maestra de Scarpa tiene un espacio en cubo que es fundamental que ya lo vamos a ver y que forma parte del museo y Kant se pregunta ¿cuál es la mejor manera de iluminar un cubo? y va a llegar a la misma conclusión que llegó Scarpa unos años antes con el museo canoviano para que un cubo sea un cubo tiene que manifestar sus aristas por lo tanto la mejor manera de iluminar un espacio cúbico es aquella manera en que la arista se manifieste como arista por lo tanto hay que iluminarlo desde sus vértices programa versus institución dice Kant hay que recordar que un programa resuelto por un no arquitecto es la copia de un edificio existente de modo que hay que considerar de nuevo todas las causas que determinan el problema de modo que puedan inspirar aquellas actividades que constituyen una precisa institución del hombre para Kant el programa pertenece al orden del diseño al orden de lo contingente incluso al orden de la economía de un edificio es decir del presupuesto el presupuesto puede ser contingente de hecho en algunos otros ejemplos que cuenta en sus escritos habla de cómo muchas veces los proyectos empiezan con presupuestos determinados y después terminan siendo mucho menores como ocurre normalmente en la realidad pero eso no hace que uno tenga que renunciar al compromiso con la arquitectura y al compromiso con la institución para la cual está diseñando por lo tanto lo que para Kant no era negociable era esta idea de la institución y en este caso les estoy mostrando algo que ya hablamos en alguna otra clase que es esta pintura de Antonello de Amesina que es San Jerónimo en su estudio es un monje que en el medioevo rodeado de muy pocos libros escribe y lee pensemos que en aquella época cuando este cuadro es pintado San Jerónimo que es un santo emblemático de la iglesia católica que siempre estaba acompañado por un león ahí vemos el león en las sombras era un escriba es decir escribía casi todo el mundo en aquellos años era analfabeto y lo hace en un lugar que es un edículo que está elevado a tres escalones del nivel del piso que a su vez es un lugar adentro de otro lugar que a su vez está alojado en un lugar mayor que es esa campiña en donde podemos imaginar que se encuentra este monasterio por supuesto toda esta imagen esta iconografía de este monje leyendo su libro y escribiendo es lo que para Kant va a dar inicio a esa particular relación que él va a llamar la institución porque en definitiva la institución es esa casa que nos inspira a un determinado o desde un determinado deseo en este caso el deseo de escribir el deseo de leer hay que estar muy atento a estos modos de evitar a estos modos de relacionarnos con las cosas mucho más que dar respuesta a un simple programa y es eso lo que Kant particularmente presta atención cuando diseña a mediados de los años 60 esta biblioteca emblemática que es la biblioteca de Exeter que tiene un último nivel dedicado a su colección de libros antiguos como el tema que estamos planteando este cuatrimestre y en realidad se trata de un edificio que otra vez apelando a esta geometría neoplatónica que Kant va a poner en juego en cada uno de sus proyectos empieza por un cuadrado hay un centro es un centro que es el centro emblemático de esta institución y vemos como una serie de anillos que rodean ese centro hay un primer anillo de ese centro en la planta baja es lo que vemos en uno de estos niveles en donde aparece un deambulatorio uno se encuentra en la imagen de la izquierda con un deambulatorio perimetral la entrada no está marcada claramente cuando uno se acerca a este edificio en realidad no encuentra rápidamente por donde entrar porque sus cuatro lados son prácticamente iguales y uno transita por ese deambulatorio perimetral de ladrillo con esas arquerías bastante bajas y de repente se encuentra con esa escalera que es una escalera casi barroca de mármol de mármol traventino y que llega en un primer nivel a ese piano nobile donde se encuentra un patio maravilloso iluminado cenitalmente que da la bienvenida a la biblioteca subiendo por las cuatro esquinas donde están básicamente las escaleras los ascensores y los servicios del edificio uno llega a un primer deambulatorio en el esquema del medio y se encuentra perimetralmente las cuatro caras con los libros los libros en este caso no están expuestos directamente a la luz están en el espacio si se quiere más profundo o con menos luz natural de todo el edificio finalmente uno toma un libro lo puede tomar porque es una biblioteca de anaquel abierto se acerca a uno de los bordes ojea si le interesa atraviesa esos anaqueles y finalmente se encuentra con la sala de lectura con esos pequeños escritorios que están en el perímetro y que es lo que vemos en la tercera planta a la derecha que básicamente son los edículos de lectura que rememoran a la imagen de San Jerónimo con su libro en realidad el edificio se explica mucho más en corte que con las planimetrías este es el corte en la última versión de la biblioteca de Exeter la primera es muchísimo más compleja y como les dije está publicada en las obras completas de Cannes el proyecto final termina siendo bastante más modesto que el original pero acá se ve básicamente eso que les contaba ese primer anillo perimetral con ese ambulatorio la escalera casi barroca de mármol travertino el acceso a ese espacio de múltiple altura que en realidad es una referencia a la institución es decir uno entra ahí y se da cuenta que entró a un lugar repleto de libros porque a través de esos óculos que en realidad no sostienen nada no es un edificio esa estructura no es una estructura que esté soportando nada en particular sino que está inundada de luz da cuenta de que estamos en un templo dedicado a los libros luego está el lugar de los libros y finalmente en el perímetro están esas salas de lectura a doble altura donde están los edículos de lectura que vamos a ver en un rato en el último nivel en el corte les recomiendo que lo estudien está la biblioteca de libros antiguos de la biblioteca de Exeter que tienen esa particularidad conformación con unas terrazas a cielo abierto en el edificio mismo y en relación con las grandes lucarnas que iluminan el espacio central por supuesto acá como vamos a ver hay referencias a la arquitectura de Boulet sobre todo la biblioteca nacional de Francia y también a otro ejemplo notable del cual estuvimos hablando el otro día que es la biblioteca de la universidad de New Haven diseñada por Gordon Bunshap que es este edificio que vemos acá abajo en las dos imágenes en la fotografía y en el corte en donde a diferencia del decán casi podría decir que es un contrapunto con el decán los libros antiguos están ocupando el centro y uno entra a la biblioteca de Gordon Bunshap y ve ese gran cofre de libros a media luz un poco rememorando lo que ocurre también en Exeter esa estructura que vemos acá de hormigón armado el edificio en realidad y esto también es muy podría decir contradictorio o crítico con los aspectos de la modernidad en realidad todo edificio moderno se caracteriza por tener una única estructura este edificio tiene tres estructuras totalmente distintas y la principal o una de las principales que es la que aloja estos grandes óculos que permite ver las distintas plataformas de los libros simplemente no es un elemento estrictamente estructural porque no soporta nada más que a sí misma es decir no soporta otra cosa que a sí misma es decir a esa estructura hay una segunda estructura que es la estructura de hormigón que es la que soporta los libros y una tercera estructura que son esos pirales de ladrillos que se van escalonando y es la que tiene que ver con la sala de lectura acá vemos justamente como esa estructura es independiente de las bandejas en donde se encuentran los libros y esos cuatro pilares en diagonales soportan a estos grandes óculos y a la lucarna superior desde la cual entra y baña de luz natural a este espacio indeterminado que es el centro de la institución y que es el lugar de bienvenida de la biblioteca de alguna forma el edificio en corte muestra algo y vuelvo al corte un minuto que me parece interesante porque es esa metáfora que yo les decía anteriormente en relación a ese proceso global metafórico que utiliza Kant él va a decir en relación a este edificio ¿qué hace un hombre en una biblioteca? toma un libro y con un libro va hacia la luz y literalmente es casi el movimiento natural que hace cualquier usuario o habitante de esta biblioteca toma un libro del anaquel que está en la oscuridad y de la oscuridad va hacia la luz que es el perímetro en donde están los escritorios también el juego de ir hacia la luz podríamos decir es un doble sentido porque también un libro ilumina intelectualmente la mente del lector y esta es justamente la sala de lectura una sala de lectura que es magistral tiene esos pequeños escritorios muy personalizados ¿no? es decir no es una sala de lectura indeterminada cada uno es una biblioteca universitaria por supuesto tiene su escritorio en relación con la posibilidad de tener un pequeño ventaluco que da hacia el paisaje porque Kant entiende perfectamente como entendía en el caso de San Jerónimo que la actividad de la lectura es una actividad muy personal que a veces requiere de ciertas distracciones para volver a concentrarse en el texto libro de tener un pequeño escritorio para tomar notas y por lo tanto hay dos sistemas de aventanamientos que son magistrales en esta sala de lectura uno es el propio manipulado por el el usuario de estos pequeños edículos escritorios y después están los grandes ventanales que iluminan este espacio en galería hecho en ladrillo por supuesto la estructura de todo esto son estos grandes pilares de ladrillo la estructura de lo que está en el segundo anillo anillo intermedio es de hormigón armado y es la que soporta los grandes pesos de los libros y eso se ve magistralmente en la fachada que es una fachada indeterminada acá vemos cómo aparecen en los niveles intermedios esas ventanitas con un cerramiento de madera que son las posibilidades que tiene el lector de abrir y cerrar la ventana y ver el campus y después los grandes ventanales que iluminan la sala de lectura en el último nivel es una terraza de cielo abierto y si ustedes observan claramente el sentido de este sistema de pilares y contrafuertes vemos cómo hasta se indica el sentido de los pesos el pilar se hace muy grueso en la planta baja y se va afinando justamente porque recibe menos pesos en la planta superior es decir esa fachada que parece a simple vista bastante simplona está llena de una enorme sofisticación en términos de escala y de materialidad y acá les muestro algunas imágenes de la sofisticada materialidad de este edificio que combina el ladrillo el hormigón las estructuras de hormigón armado las estructuras de madera etcétera etcétera de una manera como les digo magistral muchas veces a lo largo de este año sobre todo en la primera clase he hablado de este par poesía y técnica porque si claramente nos interesa hablar de estos arquitectos como vamos a hablar como les dije en la próxima clase teórica de Carlos Carpa y el título es Carlos Carpa y el enigma de lo poético claramente Kant también tiene una obra absolutamente inspirada en este par en estos temas de hecho Kant va a hablar de tecnología inspirada para referirse a la estructura de sus edificios y por qué habla de tecnología inspirada porque claramente está hablando de esto que nosotros hablamos constantemente de que poesía y técnica poiesis y tecné eran equivalentes en la antigua Grecia poiesis significa literalmente traer a presencia aquello que aún no tiene presencia y para hacer ese acto poético es necesario de una técnica es decir que es consultancial a la poiesis la tecné y Kant justamente que entiende a la creación arquitectónica como creación inspirada va a decir que esa creación arquitectónica inspirada es siempre poética y les cuento uno de los últimos edificios de los últimos edificios que él desarrolla en la India este hospital de repente en la India tiene que hacer no solamente la escuela que les mostré de administración en Dhaka va a ser el edificio del Capitolio que es tal vez la obra más importante que Kant desarrolla en toda su vida de la cual no vamos a hablar hoy y desarrolla también por ejemplo este hospital en un país que en ese momento estamos hablando de los años 70 la India un país del tercer mundo con muy baja calificación de la mano de obra los terrenos en donde él tiene que fundar estas estructuras son terrenos inundables y pantanosos y tiene que hacer un hospital un hospital en estas condiciones técnicas tan particulares y él se encuentra con que no puede utilizar la tecnología que por ahí había usado en los laboratorios Richards que son hormigones pretensados y muy sofisticados sino que el hormigón que pueda llegar a utilizar para cubrir grandes luces en este lugar es un hormigón hecho in situ y además tiene que aprovechar la mano de obra local que sabe muy bien construir en mampostería entonces valiéndose de la tecnología del lugar se inspira y construye este particular modo de articular el hormigón con el ladrillo y que conforma la fachada de este hospital que básicamente es un hospital que en términos programáticos es esta gran galería que es básicamente el acceso piensen que en la India vuelvo a repetir no hay aire acondicionado central es muy importante los tendidos de sombras las ventilaciones cruzadas etcétera etcétera por las enormes temperaturas de este lugar y después hay tres pabellones en donde se alojan que son perpendiculares a esta gran galería en donde se alojan las distintas habitaciones de este hospital es decir en ese sentido no hay ninguna reformulación de la tipología hospitalaria tradicional lo que sí es muy interesante y me quiero detener un poco es en cómo Kant piensa la estructura de esta galería de acceso al hospital y hace el siguiente razonamiento que está graficado por mí en estos dibujitos que aparecen abajo si yo tengo que construir en un lugar cuya resistencia el suelo es muy baja y lo que puedo hacer en ese lugar porque no dispongo de otra tecnología más que usar la mampostería lo primero que se me ocurre es decir bueno voy a usar arcos el arco permite una gran luz pero el arco y una sucesión de arcos como es en este caso lo que producen es que distribuyen puntualmente sus cargas en el terreno lo cual cada arco descarga al lado de otro arco y por lo tanto duplica la carga en ese punto sobre todo cuando un arco se relaciona con otro concentrar así las cargas en un terreno de baja resistencia es una mala solución estructural porque no distribuyo las cargas en el terreno que sería lo lógico entonces Kant inventa esto que es genial dice ¿qué pasa si al arco le pongo un contraarco? y acá apelo a vuestros conocimientos de Kuhlman y de estructuras y de estática de estructuras 1 o de aquellas materias de aquellos años y se van a dar cuenta un poco del gráfico que muestra abajo es que un arco con un contraarco si yo tomo la carga del techo y a su vez el contraarco el contraarco toma el empuje de las cargas que vienen del suelo como reacción lo que se genera es una R horizontal que en realidad está traccionando que es lo que se ve en la segunda imagen este arriba que el arco más el contraarco combinado generan como resultante un esfuerzo de tracción por lo tanto ahí aparece la figura del tensor de hormigón armado y eso permite generar un muro continuo que es la última figura de abajo en donde las cargas ya no están concentradas en un punto sino que están distribuidas a lo largo del muro y por lo tanto puedo fundar en ese terreno pantanoso y de mala resistencia esto que les acabo de explicar es lo que para Khan es la tecnología inspirada y él va a decir y esta es una imagen de ese hospital y de esa galería magnífica una viga de ladrillos porque él en realidad interrogaba todo quiere ser un arco y eso como lo vimos en el otro día cuando estábamos viendo los tratados y los libros antiguos viene de la más primitiva tradición de esta tratadística clásica del renacimiento como en el caso de Sergio en donde una viga de ladrillos quiere ser un arco y se combina en órdenes compuestos y acá vemos este particular modo de construir que Khan en la imagen de la derecha aplica por ejemplo en la escuela de Amebadat en donde utiliza la viga de hormigón y el arco de mampostería en estos órdenes compuestos muy acorde a la tratadística clásica Khan escribía y escribía muy bien y de una manera si se quiere bastante enigmática y al final de su vida da una definición que tengo que confesar a mí me llevó bastante tiempo entender qué quería decir con esta frase obviamente él se da cuenta que el problema del orden en la arquitectura que es un problema que además está presente en la tratadística clásica y en la disciplina clásica de la enseñanza de la arquitectura de hecho tenemos entre manos una serie de tratados como por ejemplo el de Viñola que estuvimos viendo el otro día en donde se manifiesta profusamente este problema del orden y de los órdenes en la arquitectura pero no simplemente como un problema formal como un problema decorativo para Khan el problema del orden es ontológico y por eso al final de su vida va a decir que el orden es un problema tan importante en la arquitectura como lo era para los antiguos griegos clásicos o para los romanos y el orden es ontológico no es un problema decorativo de un edificio el orden es y por eso llega esta brillante definición de lo que es el orden en la arquitectura y lo va a decir en otros términos en un reportaje que le hacen en la revista Perspecta en el año 1955 con esta famosa frase dice un caballo pintado a rayas no es una cebra les voy a explicar y con esto vamos a ir terminando un poco la clase de hoy esta particular idea del orden y como el orden de un lugar de un modo de habitar puede terminar un edificio en este caso se trata de un proyecto no construido de Khan el proyecto del consulado de Angola en Luanda que incluía las oficinas del consulado norteamericano en Luanda y la residencia del consul un país africano a la altura del Ecuador él se da cuenta cuando va por primera vez a Luanda como les dije él viajaba mucho por su profesión desgraciadamente muchos de los de los clientes que tuvo en otros países salvo en la India no terminaron de concretar sus edificios pero tiene proyectos en la India en Luanda de hecho tiene un un proyecto muy interesante que es el Palacio de los Congresos en Venecia que va a determinar un encuentro muy interesante con Carlos Carpa del cual vamos a hablar en la próxima charla teórica pero bueno volviendo a Luanda un día él va a Luanda con este encargo del gobierno norteamericano para hacer un edificio de oficinas y la residencia del consul y se encuentra él que padecía tanto de la luz y justamente llevaba el estigma de haberse subyugado con un resplandor y por eso tenía herida su cara se da cuenta que cuando llega a Luanda la atmósfera y el resplandor de la atmósfera era tal que prácticamente lo enseguecía estar adentro de un edificio en Luanda y mirar hacia afuera era prácticamente enseguezarse entonces decía ¿qué se hace? ¿cómo se construye en un lugar en donde el resplandor es un problema tan central? se da cuenta un poco el dibujo que aparece a la derecha que colocarle una ventana una especie de tamiz como si fuera un enrejado y atenuar con eso la entrada de luz interior lo que iba a generar son pequeñas él lo va a definir así puntas de alfileres que en realidad no reducen el problema del resplandor sino que pinchan nuestro ojo como si fuera la punta de un alfiler entonces el problema no era colocar un enrejado frente a una ventana para resolver el problema del enorme resplandor de la atmósfera de Luanda y un día caminando por la calle y ese es el dibujo que está a la izquierda en una calle peatonal imaginemos la calle Florida de Luanda se encuentra que los vendedores del lugar los que vendían las baratijas y hacían un comercio informal en el lugar en lugar de ponerse mirando hacia la circulación principal lo hacían de espaldas y normalmente mirando a una pared blanca que recibía los rayos solares de manera indirecta se dio cuenta a partir de este pequeño descubrimiento de esta pequeña observación del lugar que la luz reflejada a partir de un muro les permitía a esos vendedores ambulantes estar todo el día en ese lugar a cielo abierto con ese enorme resplandor y no enseguecerse y empieza a estudiar el orden de cómo tiene que ser el muro de un edificio independientemente de su programa en Luanda el punto número uno es sin refracción la luz que entra de manera directa al interior del edificio un error porque produce deslumbramiento la segunda la solución no satisfactoria colocar una reja que es colocarle delante del muro un elemento que interactúe con la luz solar pero genera esas puntas de alfileres como va a decir él la tercera es la solución que le encuentra satisfactoria y es la que responde al orden del lugar es colocar delante de cada ventana un muro que reciba la luz solar de manera indirecta y que justamente a partir de eso y del reflejo de esa luz solar indirecta atenúe el resplandor y por lo tanto permita la visión desde el interior hacia el exterior eso en definitiva es el diseño que lamentablemente no se termina de construir de esta magnífica obra de Luanda en donde lo que estaba mostrándoles no les estoy mostrando el edificio sino el orden del muro como él logra pensar el muro de este consulado el muro de estas oficinas en donde aparece ahí en corte y en vista como delante de la ventana propiamente dicha en un edificio que no tiene aire acondicionado él coloca este muro que él va a decir para hacerlo un poco más interesante lo hace en arco con estas placas de hormigón que por supuesto no son estructurales y que de alguna forma estratégicamente puestas como envoltorio del prisma vidriado del edificio producen una visión atenuada del resplandor hacia el exterior esta es la maqueta definitiva y esa es la axonométrica de ese sector del edificio después hace otras consideraciones que no voy a comentar hoy respecto de la cubierta que si les interesa pueden investigarlo pero dice Sican uso este sistema como un procedimiento decorativo para darle una cierta gracia a un edificio en caja y creo que esta es una buena aproximación a la arquitectura ya que se siente la presencia de las fuerzas naturales el sol el aire la lluvia y así intento reafirmar un auténtico modo de vivir un orden llegado a este punto y para ir finalizando Kant es casi un filósofo de la arquitectura porque se va a preguntar en cada caso y frente a cada problema no va a tomar literalmente el programa que tiene entre manos sino que va a cuestionar la naturaleza del programa la naturaleza del orden la naturaleza del lugar y se va a preguntar esta pregunta que es ontológica que es casi filosófica y que está presente en cada uno de los edificios de Kant él va a decir ¿qué quiere ser el edificio? casi como si hablara con el edificio y el edificio pudiese contestarle eventualmente y esta es la pregunta medular ¿no? que lo lleva como digo aquí al mundo de las esencias entendido como aquello que constituye la naturaleza de la cosa lo permanente lo invariable a ella ese mundo de lo inconmensurable o de la forma en contraposición a la existencia entendido como lo contingente y lo variable que tiene la cosa y en este caso en este otro edificio que no lo vamos a comentar hoy pero que es magnífico que es el museo de arte en Kimmel haciendo toda esta interrogación haciendo toda esta disquisición filosófica y ontológica sobre lo que quiere ser un museo una galería de arte va a decir un museo quiere ser una galería y es a partir de esta disquisición si se quiere casi ontológica filosófica que va a llegar a distintos modos de articular el espacio con distintos órdenes que van a estar inspirados por ejemplo en este caso en los laboratorios Richards que es la planimetría lo que vemos ahí es lo que comentando hoy en la clase cuya imagen lo vemos ahí a la izquierda y es uno de los edificios más emblemáticos que construye en Filadelfia en su ciudad de adopción en donde aparece claramente este orden entre lo que él va a llamar los espacios servidos y los espacios sirvientes entre esos edículos que aparecen acá claramente en la imagen que son los lugares de reunión de los científicos o lugares de trabajo en donde cada uno de ellos tiene su propia ventana en donde como consecuencia de ello las estructuras no pueden estar en las esquinas sino que las traslada hacia el centro y genera una particular conformación de esa estructura en donde deja las esquinas en voladizo y aparece justamente ese orden del espacio servido y del espacio sirviente que por supuesto también tiene la retina puesta en una serie de ejemplos notables de la arquitectura de la tradición por ejemplo italiana en este caso las torres de San Givignano que son una de las referencias directas a este laboratorio Kant establece una particular relación con la historia de la arquitectura de hecho hasta los 50 años Kant podríamos decir un arquitecto formado en la tradición de la Escuela de las Bellas Artes empieza su ejercicio profesional en esta tradición y empieza a hacer una serie de sus primeros intentos son una serie de edificios muy inspirados en la tradición estética si se quiere de Mies van der Rohe y se da cuenta de que esa estética funcionalista casi minimalista no es lo que él estaba buscando no era la esencia de lo que él iba a ser como arquitecto y es a partir de una serie de viajes emblemáticos que realiza sobre todo a Europa a Italia en particular visitando también en Europa los castillos escoceses y después en el norte de África los monumentos y los templos egipcios como el templo de Karnak entre otros él se da cuenta que la modernidad había perdido había perdido algo sustancial en la arquitectura y que es esta idea de la monumentalidad en un texto va a decir que la monumentalidad es enigmática en la arquitectura y es un carácter que no puede ser creado intencionalmente si uno quiere recuperar esto en la arquitectura moderna va a decir esto va a estar más relacionado y va a estar más en tensión cuando tengamos en claridad la forma la estructura y la adecuada escala que tiene el problema va a decir una silla puede tener un carácter monumental y eso es a lo que apuntaba básicamente Karn en su etapa de madurez después justamente de sus estudios y de todas esas experiencias que tiene en Europa y sus años de trabajo en el municipio de Filadelfia a los 50 años funda su estudio y proyecta un pequeño vestuario los pequeños baños para la comunidad judía de Trenton y ese es su primera aproximación a este saber clásico de la arquitectura que recupera este carácter que él va a decir es enigmático que es el carácter de lo monumental ese carácter que en realidad él registra en esos viajes con estos dibujos magníficos son unos pasteles que tuve ocasión de verlos en el Museo de Arte Moderno en Nueva York no son muy grandes pero son esos pasteles en donde él registra por ejemplo estas plazas italianas como la de Siena y en realidad no registra sus detalles registra el silencio y la luz la composición de sus masas o lo que va a ser en estos dibujos que tienen que ver con los templos egipcios como el de Karnak o las pirámides estas formas que para él tienen la potencia de esa monumentalidad que la arquitectura moderna había perdido por completo y lo recupera a los 50 años con este pequeño edificio que como les digo es casi contingente es un vestuario para un club que es la comunidad judía en Trenton en Nueva Jersey en donde recupera estas formas piramidales hechas en pizarra y madera estos muros de bloques de hormigón y genera este atrio y todo este orden de lo servido y de lo sirviente y en un pequeño programa podríamos decir en un programa casi insignificante recupera para la tradición arquitectónica del siglo XX o del movimiento moderno redefiniendo esa arquitectura en términos de una nueva monumentalidad les muestro ahí abajo una imagen que es uno de los murales que Kant diseña para la entrada de este vestuario que claramente está inspirado en esa iconografía de las pirámides egipcias que él había visto en sus viajes al norte de África y para terminar les dejo un pensamiento final como lo hago siempre que es un texto de Kant que alude a esta imagen que sirvió de inspiración a la biblioteca de Exeter que es la biblioteca nacional de Francia de Boulet y que está en el espacio y las inspiraciones y dice así la arquitectura es la creación meditada de espacios el espíritu en la voluntad de expresar puede hacer pequeño al gran sol el sol es pues es el universo necesitábamos a Bach Bach es pues la música es necesitábamos a Boulet necesitábamos a Ledoux Boulet es Ledoux es pues la arquitectura es que es que es que es la arquitectura un rato que es que es que es